Música Hace poco me hicieron llegar una nota del espectador de Colombia relatando la persecución a la que ha sido sometida una familia por ser atea especialmente sus hijos a quienes se les ha negado el cupo en algunas escuelas y se les ha hecho mofa pública del hecho de que son ateos La familia está pidiendo por supuesto que primero que nada se dé cupo a sus hijos y luego se reconsideran algunas cosas como las clases de religión en las escuelas y la promoción tanto de la ilustración como de la libertad de conciencia Esto viene al caso porque varias personas me han comentado en estos vídeos que encuentran difícil ser ateo y sobre todo serlo en América Latina donde el sentimiento religioso es muy profundo todavía y muy distinto del que se vive ya en Europa donde la religión, sobre todo la religión católica, va de alguna forma en retroceso Es una persecución molesta, desagradable y ciertamente injusta No se trata de compararla ni de hacerla víctima a eso que lo hagan otros con las persecuciones religiosas que se vivieron en el pasado a cargo de las religiones cristianas o las que se viven hoy en día a cargo de ciertas visiones del Islam extremistas radicales y sanguinarias Pero es una persecución y más que una persecución muchas veces porque no se expresa tan violentamente es sobre todo un rechazo, una inquietud, una incomodidad de todos quienes rodean al ateo respecto de en qué piensa, quién es, en qué se ha convertido probablemente esta persona, nuestro familiar, primo, amigo, sobrino, hermano pero se ha convertido en ateo, qué significará eso y hay teorías además de lo más teorías, hipótesis, ocurrencias de lo más extrañas al respecto Hay una que yo enfrento con frecuencia y es ¿Pero tú por qué odias a Dios? Y uno explica Yo no odio a Dios No puedo odiar algo que no creo que existe Es como odiar a los orcos que viven abajo de los puentes odiar a las hadas o a los unicornios Si no creo que exista no puedo odiarlo Y ellos no lo entienden Entienden que lo que hay es un rechazo al Dios más que una idea de No existe De no es una parte que realmente se integre en el universo tal como lo conocemos Pero sobre todo el problema se encuentra evidentemente en las relaciones emocionales, de cariño con gente que nos rodea y que aparte de estar tremendamente extrañada teme por nosotros y en realidad temen por nosotros temen que finalmente nos veamos lanzados al fondo de los infiernos condenados para toda la eternidad debido a que hemos rechazado a Dios o bien quizás si lo aceptáramos podríamos estar en los cielos mirando hacia abajo todas las atrocidades barbaridades crímenes y horrores que se cometen en el planeta con la anuencia de su Dios y a veces con su bendición y su orden directa para cometer genocidios como lo vemos en la Biblia cosa que tampoco a mí me parece una opción mucho más agradable que el infierno realmente pero yo lo que siempre he intentado es explicar un poco que así como tú no crees en Zeus así como tú no crees en Isis o en Osiris en Huitzilopochtli o en Tlaloc o en Huacantanca en los dioses de las culturas antiguas que generaron trece mil deidades diferentes hasta donde se ha podido contar evidentemente seguro hay muchas más cada pequeña cultura humana debe haber creado varias deidades a lo largo de su historia así como tú no crees en todas esas seres mitológicos yo no creo en en Dios porque lo veo igual que tú ves a Zeus o a Isis o a Osiris no es muy satisfactoria quizás la respuesta pero es la única que podemos hacer yo creo que lo principal que hay que hacer es evitar el debate pero antes un paréntesis yo no soy muy amigo de hacer manuales del ateo y no lo hago por una razón siempre he defendido que los ateos somos extremadamente diferentes y que las generalizaciones sobre los ateos siempre son injustas incluso son tremendamente injustas las generalizaciones acerca de grupos como los nuevos ateos que fue un concepto inventado por un escritor un periodista anti ateo de la revista Wired que quería presentar la absurda idea otra de las ideas absurdas que enfrentamos de que el ateísmo era una religión lo es tanto como la calvicie es un peinado lo es tanto como estar sano es una forma de enfermedad es decir no tiene ninguna relación con la religión precisamente entre otras cosas aparte de que evidentemente es la ausencia misma de religión a que no existe una línea conductora entre todos los ateos más que el hecho de que no creen en deidades los hay de derechas y de izquierdas monárquicos y republicanos los hay que son magníficas personas y los hay que son pésimas y horribles personas los hay que son tremendamente racionales y aplican esa racionalidad en otros aspectos de la vida y los hay que son tremendamente irracionales tan irracionales como cualquier fanático religioso lo único que une a los ateos es que no creen en Dios no hay otro requisito para pertenecer al club no hay requisitos de inscripción no hay un código de conducta no hay un manual del usuario no hay unas condiciones de uso no hay un contrato que se firme para decir soy ateo simplemente un día descubres que no crees en Dios ya eres ateo y eso no te hace igual salvo en eso a ninguno de los demás ateos que hay en el mundo algunos somos ateos antirreligiosos nos oponemos a la religión organizada activamente otros no lo hacen y así sucesivamente vamos que no creyendo en las generalizaciones perdón si creo que si a alguien le interesa mi experiencia mi experiencia ha sido tratar de rehuir el debate sobre todo con la gente que te quiere la gente que te quiere no va a discutir de teología contigo está preocupada por tu alma está preocupada por tu futuro está preocupada por ti y a ellos hay que decirles que no pasa nada y cambiar el tema y llevarlo quizás a los asuntos que si son importantes y que tienen que ver con la religión como el laicismo la necesidad de la separación iglesia-estado las barbaridades que se cometen en nombre de la religión yo no necesito que aceptes que la religión es una fuente de mal esencial aunque lo puedo argumentar me basta con que aceptes que es aterrador lo que hacen algunas religiones como en el caso del abuso infantil la violación de niños en la iglesia católica como en el caso de los asesinatos del Daesh como en el caso de la opresión de la mujer en todas las religiones abrahámicas menos en algunas formas de cristianismo más en el judaísmo mucho más en el islam esos puntos podemos hablar y en esos puntos podemos estar de acuerdo y podemos hacer una crítica de lo peor de las religiones y de lo peor de las creencias sin caer en un enfrentamiento teológico que no tiene sentido yo alguna vez he dicho que no vale la pena debatir los debates solamente son útiles cuando se realizan en público y se realizan ante un público que aún no ha tomado una posición y entonces puede escuchar a las dos partes y entonces si los argumentos que puede presentar uno tienen el valor de sugerirle nuevas formas de pensamiento sugerirle nuevas ideas nuevos enfoques a quienes nos escuchan por primera vez pero debatir por debatir debatir con el papá que llega a los comentarios y yo creo esto y tú eres un imbécil ahora demuéstrame que estoy equivocado no me interesa tío no voy a entrar en ese tipo de debates porque no llevan a ningún lado yo no te voy a convencer tú no me vas a convencer vamos a acabar de malas y el aporte real es cero salvo cuando alguien se acerque genuinamente y esto es muy fácil dictaminarlo darse cuenta de que alguien sinceramente viene ¿por qué no crees? y aunque uno no lo convenza porque no es la idea no está uno haciendo evangelismo aunque uno no lo convenza le puede explicar los motivos y los racionamientos detrás del ateísmo en otro caso la verdad es que el debate no tiene sentido y menos con la gente que queremos a quienes están a nuestro alrededor basta demostrarles que somos buenas personas y que sabemos que si ser ateo es difícil tiene la enorme ventaja de que es lo que nos permite ser libres libres para pensar libres para cuestionar libres de miedos libres de dogmas libres de historias de fantasmas de historias de hadas y de dioses caprichosos y malévolos que pueblan todas las mitologías y si ser ateo es bueno y ser ateo es ser libre quizás ser ateo no debe tomarse como tan mala idea ¿no cree usted? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!